Música Qué alegría tenerlo en este espacio de charlas Solala. Es la primera vez que va a charlar con nosotras, así que es un lujo. Él tiene una vasta experiencia en el mundo del teatro, porque estuvo en el teatro y en la actuación, porque viene del teatro off, pero tiene 15 años casi de trayectoria o más, ahora lo vamos a charlar con él. Pero tal vez su popularidad llegó ahora, vos caminás por las calles de Buenos Aires y vas a ver su cara empapelada por todas las paredes, porque es uno de los protagonistas de Yossi, el espía arrepentido. Sí. Bienvenido, Gustavo Bazán. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento con todo lo que está pasando con la serie y con las cosas lindas que me dicen de mi trabajo, de la serie y de lo que genera. Así que muy feliz. Bueno, estás en un buen momento. Yo siempre arranco esta entrevista preguntando en qué momento de tu vida estás. Estoy en un momento de mucho aprendizaje, que es un poco lo que me gusta a mí. Para eso vinimos también, me parece, para aprender cosas nuevas todo el tiempo, porque si no es una cosa medio en vano. Estoy en un momento de aprendizaje, de absorber información, de caminar la profesión desde otro lado. Así que como muy atento a todo en ese momento. Bueno, yo contaba recién en el copete que vos, si bien ahora llega tu fama, digamos, repentina, por así decirlo. Claro, sí. Sí. Sí, sos más popular. O sea, vas por la calle y la gente ya te reconoce. Acabo de volver de Uruguay. Sí. O sea que todavía no tuviste ese momento. No, o sea, volví hace cuatro días. Pero sí, en Uruguay sí me pedían fotos, esas cosas que a mí me gustan. No sé, es como el cariño de la gente está bueno. Me parece que es parte también de lo que hacemos. Y siempre fueron muy respetuosos, así que... Pero si me decís qué te está pasando con eso, la verdad que no sé porque la serie cuando se estrenó, yo estaba trabajando, metido en un set 12 horas y no vi la ciudad empapelada. Todos mis amigos me mandaban fotos. Todavía no tuviste la posibilidad, digamos, en estos cuatro días, llegaste a Buenos Aires, porque vamos a contarle a la gente que estás en Uruguay grabando la segunda parte. Estuve grabando la segunda temporada, sí. Segunda temporada de Yossi. Sí, estuvimos grabando un poco acá, un poco en Uruguay y nos quedan todavía un par de escenas. Bien, o sea que todavía no transitaste la ciudad de Buenos Aires como para verte ahí, para ver tu cara. Estuve encerrado un poco en mi casa. ¿Por qué? Tal vez por un poco de... Por cansancio. Ah, claro. Sí, sí. Claro, son muchas horas de grabación. Son 12, a veces 14, pero es un personaje muy exigente. Teníamos muchas escenas físicas, mucha pelea, mucho tiro y eso es muy exigente y emocionalmente también. Es un tipo que está todo el tiempo craneando y pensando y mientras está hablando con uno, está pensando cómo va a ser para, ¿viste? ¿Qué manganeta? Entonces es como... Actualmente es casi igual, tenés que estar como tacate, 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 es como una máquina que no para. Y llega un momento que terminás cansadísimo. Agotado. ¿Cómo llega a vos el personaje de Yossi? Me convocan para un casting, de los 450 millones de casting que hacía, me convoca una directora de casting que se llama Natalia Monteferrario, me dice, tengo un casting que me parece que es para vos, le digo que sí, lo preparo con mucho amor como todos los castings, pero para mí era como un casting más porque, ¿viste? Y voy al casting con ella, me siento muy bien, lo disfruté mucho, que básicamente lo que hay que hacer con los castings es eso, disfrutarlo. ¿Te habías preparado especialmente para este personaje o dijiste, bueno? No, aprendí la letra y fui. Claro. Aprendí la letra y fui porque no tenía mucha información, no decían nada. Claro. Era muy reservado todo, no te decían quién estaba atrás del proyecto, te decían que era algo muy grande, pero no te decían más. ¿De qué se trataba bien? Te daban cuatro escenas con unas líneas y vos tenías que prepararlo. Y bueno, fui y lo preparé, lo hice, me sentí muy cómodo. Y después yo estaba haciendo una obra en microteatro y un día lo veo a Daniel Burman que estaba sentado ahí en primera fila. Primera fila, cuatro filas. En primera fila. Estaba ahí, ahí nomás, lo viste. Y yo justo estaba haciendo un personaje que era un pibe que se hacía pasar por otro. Ah, mirá. Entonces dije... Te fue a ver. Y él me estaba viendo ahí. Pero digo, ¿fue a estudiar, fue a toquearte, digamos? Después me dijo que sí. Ah, claro. Después me dijo que sí, que le había gustado mucho mi casting y entonces fue a verme en vivo. Después de que me vio en vivo me fueron a ver, me convocaron a un casting presencial que estaba Daniel y estaba Sebastián Borestein. Sí. Y cuando yo ya lo veo que él estaba ahí, cuando veo que me citan al casting y me dicen, el director es Burman y Borestein y yo, lo primero que hice fue, tenía una frase en uno de los textos del casting que era, mi nombre es José Pérez, soy agente de inteligencia de la Policía Federal. Entonces puse mi nombre es José Pérez, soy agente de inteligencia de la Federal en Google, me salta Miriam Lewin, de ahí linkeo a que Burman había comprado los derechos de Miriam Lewin, de ahí linkeo a que Amazon Prime Video estaba produciendo... Hiciste un trabajo. Hice lo que haría un estudio, básicamente. Un estudio de campo, claro. Y me compré el libro, lo leí en dos días y me fui a hacer el casting, pero cuando llego al casting, que estaban ellos dos, veo que estaban Daniel y Sebastián, y yo estaba tan manija con el libro que me olvidé que estaba haciendo un casting y me puse a hablar del libro y cómo lo iban a contar y qué querían contar. Entonces así encaré un poco el casting presencial que para mí ya era estar trabajando en las escenas, ¿viste? Claro. Y ahí propuse unas cosas, estuvieron muy buenas, funcionaron muy bien y en un momento me dicen, viene Natalia Aureiro a hacer una prueba de cámara, te querés quedar. Vos no la conocías, no te la habías cruzado nunca. Creo que una vez mi maestro de teatro dirigió algo con ella y yo estaba ahí de asistente, pero hace años. Sí. No sé si estaba de asistente o estaba viendo cómo laburaban, me gustaba mucho ir a ver cómo encaraban cosas. Y nos llevamos súper bien. Y ahí un poco dije... Puede ser. Esto tengo muchas posibilidades porque los vi cómo se miraban, las cosas que me pedían. Sí, porque pedían ustedes, pedían un poquito más. No era que te, bueno, bueno, gracias por venir. Yo soy muy respetuoso de lo que se escribe, entonces nunca le cambio la esencia ni la letra. Lo que hago es por ahí acomodarme. No, proponer, claro. Por ahí otra manera de hacer la escena. Para mí las escenas son como imágenes, son como fotos, ¿viste? Vos le vas mostrando como una foto al espectador y con otra frase le mostrás otra foto y con otra frase le mostrás otra foto. Lo que yo hago a veces es cambiar el orden de las fotos. Claro. Sin cambiar la foto. Claro. Solamente el orden. Si yo te muestro esto, después esto, después esto, me parece que va a quedar la idea más... Claro. Por lo menos a mí me cierra mejor y si a mí me cierra mejor entiendo que se puede entender mejor del otro lado. Pero te fue bien, fue exitoso el casting, digamos. Y bueno, estoy acá hablando con vos. Porque yo había leído en una nota que te hicieron que vos decías que eras en un momento como que por ahí te considerabas como actor de castings. Ibas a tantos castings y que no quedaba, ¿no? Sí. Que no te debe haber pasado solo a vos. Digo, hay un montón de actores y actrices que castinean, castinean y no siempre quedás. Pero por ahí no tiene que ver con tu talento, sino tiene que ver con algo que están buscando especialmente. Exactamente. ¿Qué crees que pasó en este casting para que te llamen? ¿Es una cuestión de suerte? ¿Qué es lo que juega ahí? No, no sé. Hay algo que... Lo que tiene esta... Lo más difícil de esta profesión para mí es no perder las ganas y el seguir caminando, ¿viste? Cuando te dicen que no, te dicen que no a vos. Claro. Te dicen que no a vos, así como estás. Te dicen que no, no sos... Y después entendés que, no, está bien, la querían contar con otra herramienta, con otra persona y está bien. Lo que pasa es que uno en el día a día es, puta madre, loco. Claro. Es como, otro no. Entonces tenés 500 no y un sí. Cuando se te da ese sí y tal vez fue por los 500 no que tuviste, no sé. Puede ser por un montón de cosas. Acá me parece que se reunían varias condiciones que también eran las que me hacían sentir a mí que tranquilamente este era un personaje para mí, que yo lo podía hacer bien y cómodo y disfrutarlo. Porque también esa es otra. Es hacerlo y disfrutarlo. Si solamente lo haces y no lo disfrutás, es un embole. Claro. No me dedico a esto para eso, ¿viste? Me gusta encontrar un equilibrio y decir, fa, encima está buenísimo, lo estoy disfrutando, estoy cagando a tiros acá como si fuera una escena de cowboy. Eso te iba a preguntar. Tuviste que prepararte en algunas cuestiones porque haces de espía, me imagino que hay, bueno, hay muchas escenas así como más de acción. ¿Cómo te preparaste para esto? Mi máxima preocupación era que se viera lo que yo, que era para mí lo más difícil, que era que se viera el tránsito que él hace desde que es José hasta que se convierte en Yossi, el viaje interior, que uno mismo en la vida no se da cuenta del viaje interior que hace, imagínate el viaje interior de un personaje. Entonces mi apuesta está ahí, como quiero mostrar esto, que se vea esto así perfecto. Eso era lo que yo más preparé, pero es un laburo más mental, más como, quiero que en una escena se vea a José manipulando y a Yossi diciendo, che, no da que estemos haciendo esto. Quería mostrar todo junto. Y a veces lo lograba y a veces no. Después, el resto lo preparé estudiando mucho la historia del pueblo judío, comidas, la cultura, tenía que saber de verdad de qué estaba hablando. Pero ayer fui a un programa de radio y me puse a hablar de, no, esa comida es más ash que nací, voy más por la comida sefaradí, que tiene un poco más de carne. Sí, te convertiste en un experto de repente. No soy un experto, pero sí. Pero conocés de algo que por ahí, unos meses atrás, un año atrás, no tenías ni idea. Cero. Claro, y eso también es lo que entiendo yo un poco, el oficio de actor te lleva a conocer ciertas cosas que, como a vincularte con ciertas cuestiones, ya sea por el papel o porque, no sé, te lo pide el guión. El oficio de actor te lleva a un montón de cosas que te ayudan en la vida diaria. Es difícil no hacer terapia o no conectarse con una terapia sin doctor porque tenés que conocerte como nadie. Te lleva a amigarte o no con tu imagen. Te lleva a leer sobre la historia del pueblo judío en una pandemia. Tranquilamente podrías enloquecerte y, no, yo ponía YouTube una hora, el doctor Pinjas Vivelnik, que es un historiador del pueblo judío, tomaba notas. Claro, claro, porque ustedes grabaron durante la pandemia, entonces... Yo grabé durante... sí. Claro. Pero preparé el personaje antes. Fue como, fue algo medio terapéutico también, porque estábamos todos encerrados. Por ahí, algunos estaban como más focalizados, yo pasándola mal y vos por ahí estabas aprendiendo sobre... Exactamente. Claro. Durante el 2020, yo todavía no tenía confirmado el personaje, seguía haciendo castings y castings y castings, pero tenía un horizonte, ¿viste? Bueno, por ahí me puede salir esto, por ahí puedo estar haciendo esto, cuando estábamos todos encerrados sin saber qué hacer. Entonces, levantarte y decir, hoy tengo que estudiar al pueblo judío, a levantarte y decir, bueno, no sé qué hacer hoy, bueno, voy a estar teniendo encerrado mi casa. Veo las noticias y me entero de... Cuántos muertos hubo en Alemania, decís. Claro. Claro, fue también como un cable a tierra. Sí. ¿Y cómo fue trabajar con Natalia Oreiro? ¿La conociste ahí en el casting? Y después, ¿cuándo ya quedaste? Nos conocimos en el casting, después hicimos un par de zooms, después... No, Nati es de lo más profesional que voy a conocer seguramente en toda mi carrera. Le gusta mucho ensayar las escenas, le gusta mucho analizar las escenas y a mí también. Entonces, nos juntábamos, nosotros firmamos la mayoría en Uruguay, nos juntábamos en el hotel, tipo a las 8, dale a las 8, y ir a analizar las escenas, leerlas, después pasar la letra y después armar cómo la queríamos contar. Y al otro día íbamos y con los directores, pensamos esto, hicimos esto, está buenísimo, hacemos esto. Y ellos nos afinaban, nos ajustaban un poco o nos proponían otras cosas. Pero llegás al set con las escenas recontrapasadas, te da la posibilidad de buscar otras cosas, de no estar peleándote con la letra o con lo que querés contar, sino contar un poco más profundo. Y bueno, a ella le gusta laburar así, a mí me encanta su forma de laburar, así que me llevé súper bien. Perfecto. Ahora que ya están grabando la segunda temporada, ¿qué balance o qué resultado le pondrías a este personaje? Y a la experiencia también, ¿no? Y es súper positiva porque a mí lo que más me gusta es contar historias, ¿no? Que en definitiva lo que hacemos es contar una historia. Y tener la posibilidad de contarla con este nivel de recursos, con este nivel de actores, con este nivel de directores, con este nivel de texto y con este nivel de... Me sale tiempo en el set, pero digo, con este nivel de intensidad, de estar todo el día laburando, de... es como un sueño, es un sueño cumplido. Es un personaje que pasás por un montón de emociones y pasás por un montón de lugares que por ahí un solo personaje no te lo da y este te lo da. Tenés escenas emocionales, tenés escenas de furia, tenés escenas de acción, tenés escenas de manipulación, tenés escenas de silencio, tenés escenas de escucha, tenés... Es maravilloso. El balance es totalmente positivo para mí. Sentís que estás tocando el cielo con las manos, digo, es un sueño por cumplir que te suceda esto en el mundo de la actuación, porque vos venís, ya tenés una carrera... Y yo vengo hace mucho tiempo, pero venía haciendo teatro y participaciones y de repente te dicen, che, se estrenan 240 países la serie. Y con Natalia Oreiro, y con una megaproducción. Con Natalia Oreiro, con Mercedes Morán... Sí, sí, con un El Encaso, con un El Encaso, obvio. Ahora en la segunda temporada vinieron actores de fauda, es como que se vio más internacional. Es un sueño. Me escriben colegas diciéndome que son fanáticos de la serie, porque... ¿Quién? ¿Alguien conocido? No, quiero decir, les agradezco, les mando un beso. ¿Y qué te pasa a vos cuando te escriben, por ejemplo, un colegas que por ahí vos admirabas, no? Y decís, pucha, che, ¿sabés quién me escribió? Hay gente que admiro y que me dice, che, qué buena que está la serie, como que... Y con real cariño, ¿viste? Sí, sí, la verdad. Con buena onda y con... Nada, me pone re contento. Creo que cualquiera se pondría... Se pondría contento. A mí me gusta, me encanta este laburo y lo hago con muchas ganas y con mucha humildad también. Entonces, cuando se te acerca gente que vos admirabas y a decirte, che, me gustó tu laburo, me encantó la serie, es como, qué más puedo pedir. Ya estoy. Contame un poco cómo fueron tus comienzos en el mundo de la actuación. Cuando llego al colegio siempre me gustó escaparme un poco del mundo. Me parece un poco hostil. Entonces, siempre me gustó como volarme, ¿viste? Y cuando era pibe, la llave que era el dios del viento y yo vivía en un lugar con árboles y por ahí soplaba un poco de viento y yo ya pensaba que tenía poderes. Vivías en un pueblo. Vivía en un pueblo, ahora ciudadano, pero se llama Tristán Suárez. Sí. Pero vivía alejado yo, vivía como en el medio de la naturaleza, ¿viste? Qué lindo. Y sí, la verdad que para un chico me parece que está buenísimo criarse así. Y después en el secundario con un amigo nos gustaba hacer sketch y esas cosas, pero nunca me había propuesto ser actor. A mí me gustaba como divertirme. Claro. Y veíamos que nuestros compañeros o compañeras se divirtían con las boludeces que nosotros hacíamos. Y después me mudé a Buenos Aires, acá. Empecé a estudiar política. Sí. No porque tuviera convencimiento ni nada, pero yo pensaba que si me metía en el servicio exterior de la nación podría conocer el mundo. Porque tenía una amiga de mi pueblo que quería hacer eso y dije, bueno, por ahí puedo viajar con esto. Claro. Tenía una cosa medio rebuscada. Sí. Y mi mamá un día me dice, en el teatro Larreta hay un maestro de teatro que está dando clases. ¿No querés que te anote a vos que te gustan tanto las películas, soy fanático del cine? Y le dije, no, me da miedo y vergüenza. Y me dijo, no, te anoto igual. Y me anotó y empecé con él. Él fue mi maestro toda la vida, Santiago Doria. ¿Cuántos años tenía? 22. Ah, ya era, digamos, ya habías pasado la adolescencia. Sí, 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 de grande. Y empecé ahí con él y me sumergí en ese mundo. Cuando empezás un taller de teatro es espectacular. Tus compañeros, es todo nuevo, la gente se lanza. Hay muchas juntadas, hay mucho ensayo, mucho ir a la casa de uno o de otro, mate, analizar escenas, exponerte en el escenario, sentirte un imbécil, sentirte que sos el más canchero del mundo. Es una mezcla de un montón de emociones. Y empecé ahí, cuando entendí que tenía un par de herramientas, nunca me gustó ir y hacer algo de una. Necesito, como siempre, ver de qué se trata, viste, y entender un poco, entender un poco, a ver, ¿qué es esto de hacer un casting? Ah, ok, ah, está la cámara ahí, ah, eso es una luz, viste, ir acomodándome. Entonces, hasta que no sentí que tenía herramientas actorales, no empecé a hacer casting, después empecé a hacer casting de publicidad, después empecé a hacer obras de teatro, después empecé a trabajar en teatros más grandes. Trabajé en el Cervantes, trabajé en multiteatro, trabajé en el Picadero, ya con otra clase de público, público un poco más grande. Hice mucha publicidad, y después empecé con participaciones en programas de tele, en Polka, en la televisión pública. Y después se me dio Yossi, 15 años después. ¿Tenés miedo de que esto cambie? No, porque para eso tendría que cambiar yo, y me parece que no, que encontré como una comodidad que está bueno que pase. Te tenés que marear, o ser medio pelotudo, viste, yo trato de no serlo. Viste que a veces pasa. Y pago mucha terapia para no convertirme en un pelotudo, entonces, soy pelotudo en un montón de cosas, pero no quiero ser un pelotudo con el mundo, me parece que no, ya bastante difícil es. ¿Cuáles son tus próximos pasos? ¿A qué puntas? Una vez que termina esta segunda temporada de Yossi. Yossi, saquemos a Yossi del medio, digo, oiga algo que vos dices, me gustaría, mi sueño es, hacer tal cosa. Antes mi sueño era tener la posibilidad de contar una historia completa, ¿no? De principio a fin. O sea, ser protagonista, suena medio pelotudo decir que quería ser protagonista. No, bueno, pero... Quería, no se puede decir pelotudo, ¿no? Sí, lo decís, le ponemos el pip, arriba. Quería contar una historia en su totalidad. Ahora descubrí que me gusta mucho esto de, además de eso, de viajar y trabajar, de ir a filmar otro lado. Sí. Entonces, estoy apuntando a eso, a como a... me gustaría como viajar, filmar y volver. ¿Estás en pareja? Sí. ¿No tenés hijos? O sí. No, convivo con una niña que es de otra administración, pero... Bueno, pero es como tu hija del corazón. Y yo la quiero como si la fueras y tenemos muy buena relación. Ella tiene su papá, súper profesor, súper papá todo, pero convive conmigo hace seis años. Y la relación es... Súper. Súper. ¿Y tu pareja qué te dice con esto de viajar y cómo se organiza? Ella viaja mucho también. Ah. Ella es bailarina de tango y yo la conocí viajando. Sí. Es como normal en nuestra pareja eso. Claro, sí. Ella por el viajo un mes y medio y vuelve, entonces... Claro. Yo lo mío era mucho más local y cuando la veía, ella que viajaba así decía, ¡Fa! Qué lindo poder viajar. Entonces, lo viví un poco con la filmación de Iossi y ahora estoy un poco enganchado con eso. Entonces, si me decís, ¿cuál es tu sueño? Y ahora ese, seguir haciendo cosas lindas que me gusten y que me den la posibilidad de ir a filmar a otro lado. Eso me encantaría. Y algo que decís, ¿con este género no lo harías jamás o jamás haría tal papel? No, ¿sabés que lo estuve pensando? Y me gusta mucho, me gusta mucho el cine. Y me encantan las comedias románticas, me gustan las de acción, me gustan las de terror. No sé si hay algo que no haría. ¿A quién admirás dentro de, así, colegas dentro de tu profesión? A Alejandro Aguada. Un crack. Unos mejores actores que vamos a tener en la historia de la humanidad. Las Mercedes Morán. Es re loco porque trabajaron conmigo, pero de verdad que son gente que admiro a un montón. Acá tenemos actores increíbles. Jorge Suárez, Juan Leirado, Pilar Gamboa, Carlitos Belloso. Y cada uno en su color, Rodrigo de la Serna, Juli Furriel. ¿Sabías que a vos te comparan mucho con de la Serna? Eso. ¿Te lo contaron? Sí. Para mí es un honor, porque es un crack, es un actorazo. ¿Y hay algún personaje de alguna película, por ahí puede ser alguna película histórica o alguna serie, que digas, ay, me hubiera gustado, ese me hubiera gustado interpretarlo a mí? ¿Todas las de DiCaprio? Sí. Están buenísimas las películas de DiCaprio. Y es muy buen actor. Es una bestia. Es una actoraza. Para mí es una actoraza. Después hay otro que dice, no, cállate, tarado. Para mí es una actoraza. No, no, es una actoraza. Porque está esto de que, viste, porque es lindo, es una cara bonita, es como que no puede ser buen actor. Bueno, Brad Pitt me parece otro. Es una bestia. Que cada día que pasa está más lindo. Y es una actoraza. Qué bárbaro, ché. Es increíble. Hace todo bien. No, sí. No, es increíble. Me gustaría haber hecho, ponele, Diario de una pasión. Mirá. Una que hace Ryan Gosling con Rachel McAdams. Sí. Esa película me parece hermosa. Me gustaría haber hecho esa peli. Es re loco, ¿no? Porque estoy haciendo yossi, que no tiene nada que ver. No, bueno, pero... Pero me gustan las románticas, me gustan. Y esa me gustó. ¿Qué haces en tus tiempos libres? Bueno, ahora filmás 12 horas, me decías. Ahora tengo libre, pero cuando filmo, filmo todo el día. Y cuando tengo libre, cuando ahora, por ejemplo, que estoy de vacaciones, leo, miro series o películas. De acá cinco años, ¿cómo te ves? ¿O dónde te gustaría estar? Yendo y viniendo me gustaría estar. Sí, a mí me encanta Argentina, me encanta Buenos Aires. Mi sueño es el que te dije antes, ir a filmar y volver. Filmar acá e irme, filmar afuera y volver. Me gusta mucho viajar. Así que me imagino por el mundo. Viajando. Sí. Actuando. Sí. Así me imagino. Dando vueltas. ¿Te irías a vivir a otro país, no? Sí. Sí. Un tiempo. Para ver. ¿Cómo ves la Argentina? O sea que lo nombramos. Con muchas posibilidades de ser una nación espectacular. Solo tenemos que proponernoslo. Pero todos, porque también echarle la culpa a los gobiernos es fácil. Creo que es un cambio más social el que hay que hacer. No mirar para... Estamos muy acostumbrados a señalar, ¿viste? Para mí. Desde mi mundo y desde mi interpretación estamos muy acostumbrados a... La culpa es de él. Tendríamos que... La educación es de todos, me parece. No la veo... No la veo... La veo en la calle y no la veo en la calle. Entonces, me parece que va más por ese lado. Después, si me preguntás hoy, el mundo está de pata para arriba. Hay inflación en todos lados. Yo sé que a algunos les conviene hablar más de inflación y a algunos les conviene menos. Pero a todos los países que vas... Hay guerras. Hay guerras, hay inflación. Hay pandemias, enfermedades. Es como es, es un caos. En octubre estuve en Estados Unidos. Se quejan de lo mismo que se quejan acá. Hablando con mis compañeros de elenco que viven en Israel, se quejan de lo mismo que se quejan acá. Hay algo que está pasando mundialmente que tiene que ver con... Con escasez, con... Bueno. Así está el mundo también. Así que nos veo bien siempre y cuando querramos... Estar bien. Gracias. A ti. Un placer.